Cobertura Especial Elecciones 2017 NotiMegos Un gobernante de parte del pueblo Nunca vivo El gobernante es nomás Los ocupo al pueblo Me consigo, consigo lo que yo ocupo Y adiós, adiós En Nayarit nunca ha habido un gobernador A favor de los nayarites Hay una pobreza extrema Todo el mundo es atendido No hay empleo No hay soluciones En todos los sectores Ese es el dolor Si yo voy, por decir así, a un pueblo A mi rancho Que es mi tierra natal Guaristema Es el mismo dolor Que existe, por ejemplo, en Estilano Aquí en Tupilla Haríamos una policía De calidad De calidad Poniéndole nosotros Todo lo que se necesite Para que sea esa policía Que Nayarit ocupa Y le quitaremos los encapuchados Porque a la policía No se le debe tener miedo La policía debe de transmitir confianza De hacerse los ciudadanos mayores Para que Nayarit Haga empleo Y sobre todo Que sean empleos bien pagados Debe uno De darle la oportunidad A los empresarios Que vienen de otro lado Y a los de aquí A los de aquí Y a todos los comerciantes En el tema educativo Lo primero que implementaríamos Como Como gobernador Es La reforma educativa Buscar la manera Que se revocar Que se revocar Para que no Para que a los maestros Les den Y les pagan Sus derechos Yo lo único que quiero es Que Nayarit Nos vaya bien a todos Lo bueno Se queda Se queda Lo malo A Dios Confío